Don Mar Várquez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, contento, feliz, un poco con sueño, pero bien. ¿Un poco con sueño? ¿Has dormido poco hoy o qué? Bueno, ayer costó dormir un poquito. Sí, y hoy un día largo, llamadas... Tenías ahí hormigueo en el estómago. Mensajes, sí. Hemos entrenado también, no se puede perder el tiempo. Pero tú tenías información privilegiada y sabías que esta mañana ya salía el... Digo yo, ¿no? El anuncio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hasta que no lo has visto no te has quedado tranquilo o qué? Obviamente el anuncio... ¿Te diré? Yo no sé si lo puedo decir. Sí, lo puedes decir, sí, sí. Esta mañana a las 8 he firmado el contrato. ¿Me estás contando? Sí, sí, sí. Enhorabuena, macho. Bueno, el contrato es bueno, pero ya se centra al contrato. Ya se encargarán de la letra pequeña, pero el acuerdo ya está. Ya está. ¿Motos años? Dos. Dos añitos, ¿no? Ducati, moto oficial. Ducati, la moto que gana, o sea... O sea, ¿no hay una moto más rápida ahora mismo en el circuito? Ahora mismo, 2024, no. Tú ves la última carrera, las cuatro primeras eran Ducatis. ¿Qué diferencia hay entre la moto que tú llevas y la moto que vas a llevar el año que viene? En tiempo, para los que nos están escuchando, que seguramente dirán, ah, tampoco es tanto, pero que es un mundo para vosotros. Sí, sí, a ver, en tiempo, es que es muy relativo, claro, no te lo saben decir los ingenieros ni los pilotos, pero bueno, lo que está claro que normalmente... ¿Medio segundo no está? No te diré, no, no creo que tanto. No, eso es mucho. No, no, no. Yo creo que de un año a otro, como mucho, se mejoran dos décimas por vuelta, que luego al final de carrera son cuatro segundos, que ya es mucho. Joder. Pero, ya te digo, depende el piloto, depende la marca, depende el ingeniero que lo mires, o sea, muy relativo. Pues aquí está Mar Marque, que se ha querido venir al larguero esta noche, siendo uno de los nombres propios del momento en el mundo, no del motor ni de la moto, sino del deporte, porque claro, ha habido mucho ruido en las últimas semanas con quién iba a ser el compañero de Vagnaya la temporada que viene, llevando la oficial de Ducati. Y tengo aquí a mi derecha al hombre que más sabe de la cadena ser de motos, no porque sea un vendemotos, sino porque es el hombre que más sabe de motos. Me da chércoles, uves y ráfagas, muy buenas. Uves y ráfagas, ¿cómo estáis? Oye, Mar, te voy a decir una cosa, te vas a ir de vacaciones, ¿me vas a dejar tranquilo? O sea, ¿no sabes la de curro que tengo por tu culpa? ¿Y lo que te gusta qué? Hombre, por favor, hombre, lo que le gusta a verla. Me conoces, me conoces. Hay muchas preguntas por hacerte, manda a Manu hoy, no mando yo, pero me tienes que decir cómo narices has dado la vuelta a la situación, porque el jueves en Mollelo el elegido por Ducati era Jorge Martín, y hoy estás tú presentado como piloto oficial Ducati al lado de Peco Bagnaglia, un Peco que decía el jueves, yo no le he dicho a nadie de Ducati quién tiene que no ir al vos, pero sí que he dicho que quiero que venga alguien que no arruine el buen rollo que tenemos. Y era feliz, con Martín y tal, tú tenés el jueves, y todo ha cambiado. Me alegro por ti, lo siento por Martín, al que creo que le han hecho una faena, pero había que elegir uno de los dos. Lo que no entiendo es que Ducati haya tratado a Martín de esta manera, se lo podía haber dicho directamente y no torearle, y estoy convencido de que Ducati ha fichado al mejor piloto de la parrilla y le va a dar el mejor piloto, la mejor moto de la parrilla. Así que el año que viene no hay excusa, hay que ir a por el título sí o sí, Martín. Bueno, esperate este año. No, a ver, el año que viene habrá que luchar por el título. Lógicamente este año tomé una decisión muy importante, que fue dejar el Repsol Onda Team, que fue el equipo de toda mi carrera deportiva, donde la carga emocional fue dura, pero lo hice dando prioridad a mi carrera deportiva y a lo deportivo, que era buscar resultados. Cuando hay resultados en motivación, evidentemente le tienes que echar valor y ganas a un reto tan importante, porque es yo me voy a subir a la mejor moto, a la que gana, y voy a ver qué pasa. Lógicamente ahí te expones, te expones a todo. Te expones a críticas, te expones a halagos, te expones a todo lo que pueda suceder, pero tenía ganas de hacerlo, ¿por qué? Porque veía que de la otra manera mi carrera deportiva no sería mucho más larga. O sea, era un punto de inflexión en tu carrera, ¿no? Obviamente, llevaba, después de la lesión del brazo, llevabas muchos años, bueno, cuatro años de lesiones sin resultados y la motivación, por muy duro que seas mentalmente, cuesta mantenerla y sobre todo la confianza. Así que, bueno, puse una estrategia, un plan en mi cabeza y se está yendo muy bien. Pero, ¿qué ha pasado? Tú que eres un tío acostumbrado a ganar carreras y a remontar, muchas veces en el circuito, en esta ocasión, lo que te preguntaba Mela, para ver quién era finalmente el piloto oficial de Ducati, ¿has tenido también que abrir gas a tope y has tenido que hacer una especie de remontada? ¿Da la sensación de que Jorge Martín estaba por delante de Márquez hace unas semanas? ¿O es una sensación nuestra que no era real? Para mí no ha pasado nada. Es la pregunta de Mela que me ha dicho, ¿qué ha pasado en nuestro entorno? No ha pasado nada. Nosotros, desde el primer momento en Ducati se nos dijo que se esperaría, que se esperaría hasta Mugello a tomar la decisión, que estaban, lógicamente, indecisos porque tenían a dos pilotos, incluido Bastianini, también lo ponían dentro de la ecuación. Cuando se hablaba a que esto estaba por decidir, que lógicamente se iban a guiar por los resultados, por todo en general, porque todo pesa en todos los deportes y a mí domingo por la noche, pues me lo... ¿Pero eso crees que te lo dijeron solo a ti o que era un poco para todos? ¿Eso que a ti te dijeron de oye, estamos abiertos a tal, crees que también se lo dijeron a Jorge? Eso ya no lo sé. Yo solo sé lo que me decían a mí y por eso estaba muy tranquilo. Sabía lo que estaba haciendo en pista, estaba dando mi 100%, tenía dos o tres escenarios que me sentía cómodo y esto pues era lo que más tranquilidad me daba y el fin de semana justo de Mugello, que era un punto también de inflexión, pues me salió bien. Manu, lo que sí hubo, según hemos podido saber nosotros, es una condición que planteó Ducati en un momento dado. A Martín le dijo, oye mira, eres el elegido, pero si Márquez gana el Mundial con la moto de Gresini, la del año pasado, te quedas donde estás en Pramac y montamos a Márquez en la moto oficial junto a Bagnaglia. Él dijo que sí. Esa condición te la planteé en a ti también y dices que no. ¿Esto es así? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus razones? Sí, no, es simple. Una razón y la principal, que si tú te lo tienes que ganar en pista, tienes que tener las mismas armas. Ahora no las tengo, pero no es excusa, o sea, al final tengo que, y estoy demostrando que puedo ser competitivo, pero ahí no las tenía. Y luego, otra cosa que yo tenía muy claro en mi cabeza, que no iba a cambiar de un equipo satélite a otro. Esto era el segundo punto. Y el tercer punto, que es cuando hablas de deportistas, no solo hay los contratos deportivos, sino que hay muchos contratos con diferentes sponsors, patrocinadores, que me han seguido toda mi carrera deportiva, y una multinacional, como sabéis, los presupuestos los cierran en septiembre, ya para los próximos dos años. No puedes estar con los patrocinadores en noviembre, decidir, ahora tú sí, ahora tú no, pero a lo mejor el año que viene, el 26 es diferente, no era inviable. Oye, y hace unos días has dicho, yo lo de Pramac no me lo planteo, y además lo dijiste abiertamente, y todo el mundo dijo, ostras, qué sincero ha sido, qué directo ha sido, este tío tiene algo atado. Pero esa decisión que tú hiciste pública hace unos días en esa rueda de prensa, creo que ya venía de hace tiempo, ¿no? O sea, tú tenías claro que de Gresini no ibas a ir a Pramac, que es el otro equipo satélite, digamos, de Ducati, ¿no? Yo en las... O sea, ¿por qué dices eso en ese momento? En todo momento he sido muy claro y no me he salido de mi idea. Y en las primeras conversaciones que tuvimos con Ducati, yo ya lo expresé así, porque no quería cambiar de un equipo satélite a otro satélite. Para estar en un equipo satélite me quedaba en la familia Gresini, que me han dado la oportunidad de rejuvenecer. Me encuentro súper... Te veo más joven que ya. Sí, 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 total, es el corte de pelo, es el corte de pelo. Bueno, que se me han dado la oportunidad esta y me quería quedar, o sea, en un equipo satélite, pues me quedo en el Gresini y era la opción que yo planteaba. Pero bueno, no quería cambiar de un equipo a otro. Pero eso ya lo sabían. Quiero decir, aunque tú lo dijiste en la rueda de prensa, ya hacía tiempo que lo tenían claro. Lo más importante en una negociación, piloto, manager, manager, piloto, manager, equipo, equipo, manager, directivos, es ser sincero y no cambiar tu idea. Tú cuando dices una cosa es que la tienes muy clara y vas a morir con esa idea. A muerte con ello, ¿no? Claro. Solo te quiero hacer otra pregunta sobre esto. ¿Bagnaya te ha felicitado hoy, por curiosidad? No, 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 pero él sí que me ha llamado el CEO de Ducati y me ha trasladado sus felicitaciones a través del CEO de Ducati. Va a estar interesante ese duelo el año que viene. El Vox tiene que estar calmado. La guerra en pista, el Vox calmado. Y el otro nombre propio, que en este caso es damnificado, que acaba de ser presentado como piloto oficial de Aprilia para la temporada que viene, es Jorge Martín. Que hace, me imagino que tampoco te ha felicitado, no tiene por qué hacerlo. Pero hace, no sé si fue hace dos o tres semanas, estuvo aquí en el larguero. Dos semanas, sí. Y el 15 de mayo, me apunta Héctor González, y prácticamente se daba por hecho en ese momento, o al menos muchos… Ahí estaba más en el aire todavía. ¿Quién estaba en mayo? ¿Qué circuito estaba? Fue en Le Mans. En Le Mans, en Francia. Y Jorge Martín se viene al larguero y le preguntamos, oye, lo de Ducati, ¿qué pasa? ¿Qué te parecería si se la dan a Marc en vez de a ti, Jorge? Espero cerrarlo cuanto antes, espero que vaya como quiero, que es acabar de rojo y peleando por ganar el año que viene, pero ahora mismo nadie sabe lo que va a pasar. ¿Te parecería injusto que se la dieran a Marc y no a ti? Bueno, es que la vida no es justa, eso ya para empezar. No creo que sea una cosa de justicia, creo que es una cosa de lo que he demostrado, ¿no? De seguir el camino de la cantera de Ducati, de venir de Moto2 a Ducati, ser un equipo satélite cuatro años y cerrar de una forma perfecta ese ciclo. Eso es lo que él tenía en la cabeza, cerrar de una forma perfecta, decía ese ciclo, porque él entendía que llegaba… Claro, esto es el deporte, esto es la vida, Marc. Esto es la vida, es el deporte y evidentemente a mí no me alegro porque un piloto se quede sin moto, porque lógicamente en el deporte, en las profesiones, uno en muchos casos tiene que ser egoísta porque todo el mundo quiere lo mejor y en este caso lo mejor es la moto roja, la Ducati, la que hemos podido conseguir y ahí tienes que jugar todas tus cartas. Evidentemente la carta que pesa más es en pista y en pista los ingenieros Ducati, según me han comunicado, están viendo mi progresión en seis carreras, mi progresión con la moto 2023 y bueno, eso ha pesado mucho más que todo el resto. Luego también siempre hay otros factores. Es que no es una decisión gratuita, Mela y Marc. Si tú estas seis carreras lo hubieras hecho de tu décimo, décimo quinto, no sé qué, pues igual no estábamos hablando de esto ahora. Ahí ya es la faena, el trabajo de Mela de preguntarle a los directivos Ducati a ver qué ha pesado más. Eso es. Mela, ¿te lo has preguntado? Sí, por supuesto. Domenicali quería mantener a los dos, decía que no era fácil pero no imposible. Y Gigi Daliña, que yo creo que es probablemente el gran valedor de que tú hayas ganado la apuesta, esto no te deja confirmar tú, dice que Márquez es el campeón en reconstrucción y Martín el campeón que florece. Aparte de estas seis carreras que has hecho, demostrar que estás recuperado físicamente y que tienes el hambre de siempre, ¿cuál crees que es la razón real por la que Ducati ha apostado por ti? Y si es Gigi Daliña tu gran valedor. Con Gigi siempre hemos tenido una relación muy directa y muy sincera. Y yo estoy en Ducati por Gigi Daliña. O sea, al final no. Un pedazo de frase, Marc. Me encanta. Más claro no puede ser. Es el ingeniero que ha hecho ganar lo que ha tocado. Entonces, yo cuando una de las frases que le digo cuando empezamos a hablar, digo, para mí lo más importante, 25-26, tú sigues en Ducati, ¿no? Si no, no hace falta que nos sentemos. ¿Por qué? Porque es el departamento Ducati-Corse. Evidentemente, tú cuando estás ya dentro de la familia Ducati, llegarás a sentir los colores. Pero no puedes sentir el color de una camiseta antes de vestirlo. Esto, el que ya el primer día se presenta de futbolista. Me siento, nací para jugar. Ya me siento yo. No, no. Pesa el escudo, ¿no? Luego lo sientes. Pero antes de entrar, pues miras lo deportivo y miras el performance, el rendimiento de la moto. Y es ahí donde con él he tenido una relación muy directa. Y según él, pues me ha trasladado que se han guiado solamente con lo visto en pista y la progresión y la capacidad que tienen de futuro de mejora. Y el palmarés, porque lo dijo también. Y el palmarés. Y te digo una cosa. Hablando con Laura, que es la que le lleva la comunicación a Mar Marquez, es una profesional como la Copa de un Pino. Es un encanto. Me suena, he oído hablar de ella. Un encanto de señorita, de señora. Me dice que el vídeo de la presentación de Marquez con Ducati no es que haya quintuplicado el vídeo de la victoria de Bagnaglia en Buellelo. Va ya por seis millones de visualizaciones cuando el de Peco se quedó en un millón, que no está nada mal. El poder que tiene marketing mediático Mar Marquez es inalcanzable e inabarcable para cualquier otro piloto. Es lo más parecido a Valentino Rossi. Yo tengo la teoría de que Mar Marquez y Valentino Rossi son dos gotas de agua. Y que Marquez es la versión 2.0 de Valentino. Y que además es un caníbal dentro y fuera de la pista, como no era Valentino. Y aquí ha sido un caníbal en la pista y fuera de ella, porque ha hecho valer sus razones. ¿Y si Gigi no hubiera seguido, no habría sido a Ducati? Depende. Entonces se hubiera valorado muchas otras cosas, evidentemente. A lo mejor sí, pero... A lo mejor le hubiera preguntado, ¿dónde vas? ¿Dónde has ido con él de cabeza? Pero se ha dicho esa frase para verlo... Como tú le preguntaste, ¿vas a estar en la 25-26? Te dijo sí, tío. A lo mejor si te dice no, igual no estamos hablando de esto. Para ver lo importante que ha sido Gigi. O sea, yo con Gigi y con el grupo Ducati, pero sobre todo con Gigi, que ha sido siempre el director de orquesta ahí dentro, ya desde 2017-18 he tenido contactos. Y siempre hemos sido muy directos. O sea, en 2017-18, no me hagáis ofertas, estoy bien en onda, no quiero entrar al juego. Me da uno más, me da el otro. Yo cuando tengo algo claro, voy a por lo que siento. Y lo que sentía en este momento es estar en Ducati. Nos das un minuto, hacemos una pausita muy rápida y seguimos con Marmar que cenar. ¿Lo estás pasando bien, Mela? Estoy de coña. ¿Te gusta cómo ha quedado esto, Marc? ¿Lo hemos hecho bien? Sí, sí, sí. Bien rojo, bien rojo. Todo al rojo. Todo al rojo. Toda Marquez, pausa y seguimos en el larguero. Seguimos con Mar Marquez en este larguero, después de haber contado lo que ha hecho la selección española. Ahora le tiraremos al final alguna de fútbol, que sé que le tienes un vacilio últimamente. Que no mucho pique de toda la vida. Pero estás un poco crecido este año, yo lo sé, yo lo sé. ¿Es sano o no es sano nuestro pique? Es sano, es sano. No sé, hasta os disteis un beso hace poco. Bueno, eso sí, bueno. No, no, bueno, así se nos va a ir de las manos. Te explico la historia del beso porque es, en una rueda de prensa con Lorenzo hace muchos años, estando mi mujer embarazada, me llamó por teléfono y yo no podía atender porque estaba hablando con Lorenzo. Y colgué, llamó dos o tres veces y Marc estaba esperando. Y le di el teléfono a Marc, se lo pasé, habló con mi mujer. Y te dijo, le dije, ¿qué te ha dicho? Dice, que todo bien y que te doy un beso. Y Marc me plantó un beso. Esa es la vergüenza que tiene Mera, ¿no? Exactamente, sí, no, muchísima, muchísima. Se lo he devuelto con creces varias veces y escucha, y los que te quedan, ¿eh? Los que te quedan por aguantar. Es un beso manchego, un beso en la mejilla, eso es que suena mucho. Ahora te pregunto por el pique de fútbol, pero antes, cerrado el capítulo y aclaraos a lo que quieras decir algo más del tema Ducati, has dicho antes, el año que viene hay que pelear por el Mundial. ¿Y este? Este, pues de momento estamos en ello. A 17 puntos, ¿no?, de Bagnalla y a 35 de Jorge, ¿no? 35. Faltan pulir cositas. O sea, faltan, se nos escapan aún cositas. ¿Por ejemplo? Pues las Le Mans y Montmeló, lo salvo a lo Real Madrid. En el minuto 90 y pico y salvado y venga va, y seguimos puntuando. Pero ahí lo salvas una vez, dos, pero no lo salvas cinco veces. Un Mundial, ¿no? No salvas un Mundial. Y es ahí donde tanto Peco como Martín no fallan. No fallan en el primer entreno, no fallan en el segundo, no fallan en el tercero. Pero estamos haciendo un gran trabajo con el equipo Gresini. Estamos sacando el máximo partido a todo lo que tenemos. Y lo que quizá no llegamos por una parte, lo suplimos con la felicidad y el buen ambiente que hay dentro del box. Que también es importante, sí. ¿Crees que Martín se ha autodescartado para el título este año teniendo en cuenta que es piloto Ducati en el Prama con la moto oficial del año en curso al anunciar su fichaje por Aprilia? ¿Tú crees que Ducati permitiría, consentiría… ¿Descartarse del título? Te explico. Que gane Ducati el título este año con Martín y se lleve el 1 de Aprilia el año que viene, le sentaría como una patada en salvarse la parte a Ducati y a cualquiera. Lo mismo que si lo ganara Bastianini, que se va a KTM. Conociendo el grupo Ducati, Gigi y cómo lo plantean, son en eso, me han demostrado que son muy honestos y gánatelo en pista. Si tú lo has ganado en pista y te ha ganado otro con otros colores, espabilate. Pero bueno, sí que será un campeonato donde es muy largo. Hay muchas carreras, hay muchos puntos en juego y puede pasar de todo. ¿Físicamente estás bien? Sí. Porque vaya racha, ¿no? Que si el húmero, que si la diplopía, que si la mano, que si no sé qué. Muchas caídas. ¿Has llegado? Llegaste, fíjate, el piloto más valiente posiblemente del Mundial de Motociclismo. ¿Llegaste a tener miedo? No a hacerte daño, sino miedo a que me caiga otra vez, que me siga cayendo. ¿Eso te martillaba la cabeza? No miedo, pero sí que después de tantas caídas, sin confianza. Inseguridad. Inseguridad. No tienes la confianza, rigidez en el cuerpo, ya no vas igual de suelto, ya no te salen las cosas igual. Cuando tú entras en modo defensa del cuerpo, incluso vas menos suelto y es más peligroso, porque no es capaz de llevar la posición bien del cuerpo. Es como un delantero cuando no tiene confianza. Cuando tiene confianza deja el pie suelto y cuando no tiene confianza la pone más rígido y se va el balón a la cuarta gradería. Entonces es ahí donde sí que entré en un bucle que no era capaz de salir, pero sí que el verano pasado, que justo ahora hace un año sin lesiones, tocó madera, porque llevaba una detrás de otra, pero sí que el verano pasado dije tengo que cambiar la mentalidad y me dediqué toda la segunda parte de la temporada pasada a reconstruir esa confianza y lo he seguido haciendo esta primera parte. Y ahora vemos a Omar Márquez que a lo mejor un día prefiere ser tercero y asegurar el tercer puesto antes que ir como sea por la primera plaza, teniendo en cuenta que igual puedes arriesgar una caída. ¿Eso ha cambiado en algo en ese aspecto, Márquez? Bueno, cambias un poquito de una lesión cuando pasas un momento duro, te hace ver de otra manera los problemas, sobre todo. O sea, ves que dices una carrera ha quedado tercero. Evidentemente siempre quieres ganar y quieres, pero antes queda tercero y está mal. Porque si solo te vale la victoria van a llegar muchas caídas. Entonces estamos también jugando nuestras cartas, que cuando no se puede, pues no se puede. En Mugello en la sprint tenía mucho ritmo, quedé segundo. En la carrera pues me costó más, quedé cuarto. Pero esperemos que llegue esa victoria. Y que llegue el noveno, ¿no? Que llegará, ¿no? El noveno mundial también, ¿no? Con 31 años. Primero tiene que llegar la victoria. Tiene que llegar la victoria, sí, sí. Porque si gana la carrera, hay gente que lo ha hecho, pero... Alzamora, ganó el título del 99 en 125 sin ganar una sola carrera. Pero es muy difícil ganar. Xambi Herreros también en 80, en el 89. Y eso lo tienes, hay como un objetivo que te gustaría, superar a Valentino Rossi, evidentemente, ¿no? Y sus nueve mundiales. Ya no, o sea, nunca he tenido como una referencia de número y ahora menos. O sea, ahora o incluso menos. Así que este año dije, yo necesito volver a disfrutar para seguir con mi carrera deportiva. Lo he conseguido. Entonces trazamos un plan, una estrategia. Evidentemente no solo hay una línea, sino que hay dos. Entonces es ahí donde, depende de los resultados en pista, pues puedes coger una u otra. Oye, en esta partida, en esta partida, no sé si eres jugador de mus o de póker, o de ninguna de las dos cosas. No tengo ni idea, ni de una cosa ni de la otra. Vale, pero hablas de jugar tus cartas y hablas de cartas. No sé si te has podido guardar en esta partida algunas en la manga para echarle un cable en un momento dado a tu hermano Alex. Porque claro, tu futuro ya está decidido. Ahora hay que decidir el del hermano. No es fácil, ¿qué va a pasar? Tiene opciones de seguir donde está, ¿no? Has hablado de él en tu negociación, no entra... ¿Cómo va eso? O sea, no ha entrado ni entrará nunca. O sea, mi hermano es suficientemente rápido y talentoso para tener una MotoGP por sí solo. Pero sí que es verdad que yo estoy en Gresini y estoy con una Ducati gracias a él. Si él no hubiera dado el paso, difícilmente hubiera acabado en Gresini y difícilmente hubiera acabado en una Ducati. Pero lógicamente cuando tú tienes un hermano te dice, pues ves sus resultados, ves su felicidad y esto y te infecta de cierta manera a eso. ¿Positivamente? Y me infectó de ese ambiente, lo vi de un año que no servía, que parecía que no era piloto de MotoGP, a otro, a hacer poles, a ganar carreras, sprints, podios. Entonces, pues gracias a él acabé en el Gresini, gracias a él estoy piloto de una Ducati y gracias a él que me llevó a ese camino, pues acabaré en Ducati oficial. ¿Te ha intentado adelantar alguna vez? Sí, 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 me ha intentado adelantar y lo intentará. Y te digo, o sea, tiene suficientemente velocidad para tener una MotoGP el año que viene y ojalá, pues una de las opciones puede ser Gresini. Manu, ¿sabes cuál es el piloto que más le inquieta a él a nivel competitivo, al que más aprecia y valora y sabe que tiene un futuro espectacular por delante? Sí, sí. Lo tienes claro, ¿no? Sí. Dínoslo tú directamente, ¿cuál es el piloto de MotoGP? Debutante este año, ¿no? ¿A qué más miras, con más respeto, con más expectativas de futuro? No, yo siempre lo he dicho, Pedro Acosta es el que ha llegado de una… o sea, todos han ido llegando y todos han ido rápidos. Y se ve con Peco Vagnaya, se ve con Jorge Martín, pero Pedro Acosta llega y hace cosas diferentes. De momento, aún le falta la experiencia esta de controlar todas las situaciones. Pero sí que llega y hace cosas diferentes y yo creo que puede marcar unos años en MotoGP. ¿Te ves un poco reflejado cuando le ves? ¿Ese es un poco el Márquez que empezaba? Sí, sí, sí. Porque al final yo cuando llego a MotoGP, pues me encuentro a Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa… Tú eras el rebelde, el que venía por todas, ¿no? Y es ahora Pedro Acosta que con paciencia y tranquilidad lo hará muy bien. ¿Ha habido alguna opción de, si no salía esta jugada de piloto oficial Ducati, compañero de Peco, de formar equipo, super equipo Dream Team en KTM con Pedro Acosta? Por respeto a las marcas no voy a decir ni plan B ni plan C. O sea, yo tenía muy claro que quería… Que mi prioridad número uno era una Ducati porque ya hice un gran cambio el año pasado. No me apetecía de entrada hacer otro gran cambio, sino me apetecía seguir donde estaba o pasar al rojo. Entonces esas eran mis dos opciones, mis dos caminos y bueno he podido conseguir el que más me gustaba. El mejor posible. ¿Qué tal se vive en Madrid? ¿Se vive bien? ¿Te has hecho bien a la capital? O sea, no vivo la vida madrileña, no la vivo. No, no. La movida madrileña no la vivo. No, eso tampoco. Oye, ha venido en scooter a la radio, ¿eh? O sea, que sabe manejarse por ciudad. No, no va a venir. Pero sí, como ya estamos a 20 minutos del centro, por la zona de Pozuelo, pues ha… Te has hecho bien, ¿no? Está bien Brunete, esta mañana he ido a entrenar al motocross, ahí en… Allí te puedes encontrar con José Ramón de la Morena, allí por Brunete. ¿Sí? ¿Vive allí? Sí, hombre, allí vive José Ra, sí, sí. Pues sí, pues esta mañana he estado entrenando allí en un circuito que hay de motocross, se llama El Búnker y voy por la bici por Quijorna, todo… Buena zona, buena zona. No va a la cañada, toda esa zona que hay. Todo eso de allí, todo eso de allí. ¿Y qué tal el motocross? ¿Está mañana? ¿Bien? Bien, bien, bien. O sea, quería celebrar mi contrato, pues, con lo que más amo en el mundo, he estado encima de una moto. ¿Ah, sí? ¿Que creías que era la mejor forma, ¿no? Para mí, el día de mi cumpleaños y días de celebración hay que entrenar en moto. Motocross y viene a larguero en scooter. Camino del motocross, se ha hecho un selfie, llevabas una camiseta de una marca de gafas y ponía en inglés, piloto oficial. Antes de que se hiciera oficial la noticia de que eres piloto oficial… Os prometo. Vea, tío, no seas vacilado a todos. Promete, a ver qué promete. Os prometo por mi vida, de verdad, que me he hecho el selfie y no sabía que ponía factory pilot. Hostia. Ni me he fijado. Entonces, estábamos en la furgoneta y le llega un WhatsApp a José Luis Martínez, que venía con nosotros… El sparring. El sparring. Y dice, tío, ¿qué has puesto? Que ya la gente está revolucionada. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya… No voy a marcha atrás. Directamente he escrito a Laura y a los de comunicación y digo, no lo he hecho aposta, os lo prometo. En fin. Oye, para acabar, ¿estás preocupado con estos de blanco que acaban de fichar ahora en Mbappé y vienen de ganar la decimoquinta y ta, 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 ta? ¿Te preocupa o…? Sois muy pesados. Sí, ¿no? Sois, bueno. Les del Valladolid. Enhorabuena, en su vida primera, noticia importante. Sí, sí, por favor, por favor. Y nosotros, sí, somos muy pesados, sobre todo porque según acabó la decimoquinta, la victoria, estábamos pensando ya en la decimosexta. No, tenéis equipazo. Es el hambre que tienes tú también. Sí, equipazo. Pero te preocupa ver a… tú que eres muy del Barça, que alguna vez hemos hablado. ¿Cómo ves a este Barça? Ahora fuera Xavi, ahora ya Hansi Flick, jugadores, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, es un Barça que necesita estabilidad de aquí al futuro. Yo creo que en todos los proyectos hay que buscar estabilidad y no la ha tenido en los últimos años, no la tiene ahora tampoco, pero si tú quieres… hay que tener una base estable. Si no, se mueve todo y sí, puedes dar destellos, pero competir contra los grandes, ya ves, el Manchester City, Real Madrid, estabilidad y… Sí, señor, justo lo que ahora no tiene. Presidente del Barça no te ves en unos años, ¿no? No, 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 esto ya lo dejó para mi amigo y ya lo piqué. Pero ahora bien, quién sabe si lo llegará a cumplir, que era uno de sus sueños algún día. Pues nada, Marc, un placer tenerte por aquí. No sé si quieres añadir algo más. Si te ha olvidado algo del tema Ducati, si quieres aclarar alguna cosa, yo creo que lo has aclarado todo, pero que tengas mucha suerte en lo que queda de temporada y el año que viene con estos colores, que por fin se te ve una sonrisa otra vez como… por fin creo que te sientes el piloto más rápido con la moto más rápida, que eso creo que hace tiempo que no se había dado, ¿no? Bueno, obviamente en la moto GP actual hay que tener la moto. Contra más factores le han ido incluyendo a la moto o añadiendo a la moto, mejor dicho, pues tú le pones más cosas técnicas a la moto, pues más dependes de eso. Entonces ahora mismo pues tienes… es 50-50. Si tienes un piloto muy bueno pero la moto no acaba de ir, te podrá hacer destellos de resultados. Pero si quieres luchar por un título tienes que ir a la mejor moto, a la mejor equipo y creo que lo he conseguido. ¿Cuánto es la siguiente carga? Dentro de tres semanas… ¡Ojo! ¿Tres semanas? ¡Asen! Sí, sí, tenemos un par de… ¡Qué bien vivís, macho! Por eso… ahora entiendes, ¿no? Hemos pillado unos días de descanso. Es que han pospuesto Kazajistán dentro de dos semanas y me viene bien porque voy al concierto de Bruce Springsteen, que es el 12 de… Sí, que ha suspendido unos cuantos, hace unos días. Ha suspendido cuatro, reaparece en Madrid el 12 de septiembre en el campo del Atleti. Te veo bien informado. Ahí voy a ir a verlo, si te quise venir. Me sube una entrada, ¿eh? No, 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 que va, que va. Vale, yo me quedo en casa. Dejale que este tiene que descansar, no le líes que tiene que descansar. Gracias, Marc, por venir. Muchas gracias. De la chércoles, subes garrafas, vamos a seguir con el larguero. Si te quieres quedar para hablar de fútbol un rato, lo que tú veas. Subes garrafagas siempre. Yo sabes que he encantado hablar de fútbol. Ya lo sé. De lo que sea me da igual, no tengo problema. Cuídate mucho. Gracias. Chao, Marc, gracias por venir. Marc Márquez en el larguero en el día en el que se ha hecho oficial su fichaje por Tukati. Pausa y seguimos.